La Asociación Uruguaya de Fútbol, el Ministerio del Interior y delegados de Peñarola y Nacional definieron nuevas estrategias para combatir la violencia en el deporte. Entre las medidas acordadas se destacan la reinstalación de los tribunales de faltas y la creación de la figura del fiscal deportivo. El primero se encargará de sancionar a aquellos hinchas que cometan faltas menores, de forma de no saturar los juzgados penales, mientras que el fiscal deportivo tendrá la potestad de indicar al juez que interrumpa el partido cuando se escuchen cánticos violentos. Además se prevé identificar las entradas a los estadios con la futura implementación de una tarjeta magnética, lo que permitirá establecer un derecho de admisión en casos de antecedentes. Una vez más, el tema de violencia en el deporte, en el fútbol en este caso, a raíz de los hechos ocurridos en el clásico disputado por la Copa Bimbo el miércoles pasado, ahora estamos en lo que las autoridades han llamado un periodo de reflexión, se suspendió la actividad por 10 días y dentro de este periodo se dio esta reunión, donde por lo menos están saliendo algunas ideas concretas. Yo creo que este tema empieza por los clubes, lo dije hace poco aquí cuando los incidentes entre Cordón y Wellcome, donde claramente entre la hinchada de Cordón había estos elementos enmascarados y armados a guerra que provocaron después los disturbios y la muerte de una chica que no tenía nada que ver con el tema. Empieza por los clubes y los clubes son los que tienen que dar el ejemplo y ser los más drásticos a la hora de controlar a sus hinchadas y a la hora de controlar a sus jugadores. Yo digo, y no hago en esto una cuestión partidista, no termino de entender cómo el club nacional no sancionó de alguna manera al arquero de nacional que le pegó un golpe a un policía delante de 30.000 espectadores que estaban en el estadio y centenares de miles que lo vieron por televisión. Digo, tiene que tomar una actitud ejemplarizante, no porque no entienda, yo entiendo la reacción temperamental del señor Bava, la puedo entender, pero digo, tiene que tomar una actitud para decirle a todo el mundo no aceptamos este tipo de reacciones, sin embargo, uno lo que ha visto de parte de los dirigentes es bueno, si no, pobre, Bava, pobre, no, no, hay que tomar una actitud y dar una señal de que empieza por los clubes, y si uno empieza por los clubes no funciona. ¿Qué más, Carlos? Yo creo que sí, que parte es por los clubes sin duda, hay una permisividad, una tolerancia, un incluso facilitar el acceso a los espectáculos a determinados grupos que no es beneficioso. Los clubes hablan mucho, pero hacen poco en este sentido. Evidentemente, todo lo que pasa en el deporte, además, es reflejo de la violencia que está instalada en la sociedad, y no de ahora, sino hace muchísimos años, pero creo que esta es una batalla que hay que dar. Otros países la dieron, y otros países de alguna manera han logrado mejorar la convivencia en los deportes, fútbol, básquetbol, el que sea, o sea, bienvenida a las medidas que se adopten ahora y todas aquellas otras medidas que se puedan imaginar e implementar. Lo cierto es que no podemos permitir que unos pocos violentos nos quiten la felicidad de un espectáculo deportivo, nos obliguen a pensar de que ya el deporte no es algo para poder compartir con la familia, y que una persona que está en un ómnibus a 30 metros del estadio recibe un balazo por un tema de hincha de un cuadro o hincha de otro cuadro y termina muriendo. O sea, son cosas que no podemos aceptar, que tenemos que luchar contra ellas y hacer lo que sea posible, y comparto lo de Mercader. Los clubes tienen su responsabilidad y hay que hacerla sentir muy duramente y tienen que entender los dirigentes que esto hay que mirarlo de otra manera. En ese sentido, debo decir, como nacionalofio, que no me parecieron lo más oportuno las declaraciones de nuestros propios directivos, más allá que entiendo que pueden sentir, creo que no era el momento, la circunstancia, que no es la forma de hablar de este tema frente a lo que había pasado. Esteban. Bueno, apoyado lo último que dijo, no porque sea nacional, porque yo he escuchado a los de Peñarol a veces hacer lo mismo. Todo lo que se haga, y más drástico sea, sobre el tema de separar deporte y violencia, es poco, es poco. Recordemos que el lío que hubo en la ruta interbalnearia con el ómnibus de Peñarol, que se bajaron armados de palos y armas, atacaron a los vecinos, vamos a tenerlo claro, alguien los deja subir al ómnibus en esas condiciones. Son 40 personas, no son multitudes, y los palos no los llevan. Es decir, ya forma parte de un mecanismo. Si no se corta eso, si no se corta eso de raíz, con sanciones durísimas, que no puedan pisar por 10 años un cuadro, como pasó, los países que lo resolvieron, los países que lo resolvieron drásticamente, el peor de todos, vamos a decir cuál era, los hooligans ingleses mataron hinchas en toda Europa, los echaron de los estadios, no pisa uno un estadio. Y por eso no hay reja en los estadios. Ahora, yo la verdad es que estos pasos son interesantes, yo soy bastante pesimista, ¿qué querés que te diga? Soy bastante pesimista. Gabriel. Bueno, yo me voy a estar en la generalidad, yo estoy de acuerdo, porque además es la complejidad de la situación, porque una parte, que tiene que ver con los incidentes en el propio estadio, pero ya cuando los líos se arman en la ruta interbalnearia y en Millán y Boulevard, uno no entiende, tiene que hacer una vigilancia de todo el país cuando hay un partido de fútbol, lo que es un disparate, pero pasa cuando la gente, yo vivo en Capurro, y la gente que se toma el ómnibus los días que hay partido en el estadio, de Peñarol o de Nacional, es una tortura venir en el ómnibus, es tremendo. Pasa con la gente que vive alrededor del Parque Central, que cuando hay partido cierra las rejas. Yo conozco gente, porque trabajaba en la República, que se va cuando hay partido, los vecinos se van. Y pasa con la tragedia de que nadie quiere en su barrio el estadio de Peñarol, más allá de la discusión, porque todo el mundo sabe lo que pasa. Cuando plantearon e instalarlo en el charrúa, se levantó todo el barrio en contra. Y no es un barrio aristocrático, eran las cooperativas de vivienda las que decían acá no. Entonces, es un tema que realmente necesita de todas las medidas que se pueda, de todas, y medidas ejemplarizantes. Porque yo recuerdo, por ejemplo, Juventud de las Piedras, el plantel estuvo involucrado en una piñata generalizada. El club lo sancionó. Le costó deportivamente terriblemente, porque era un club chico, pero lo sancionó a los jugadores, lo sancionó. En el básquetbol, más allá de la discrepancia, a los cuadros les toca descender si hacen los incidentes. Y acá, ¿qué pasó? Dijimos que no jugamos en el estadio, pero están jugando Peñarol y Nacional todos los días. ¿No? Entonces, digo, ¿por qué? Porque son Peñarol y Nacional. Todos tenemos claro que una cosa es tirar abajo a Boe y a Corbón, y otra cosa es a Peñarol y a Nacional. Pero, digo, me parece que tenemos que empezar por esas cosas. Porque es, lamentablemente, aunque la reflexión dificulte, lo único que entiende cierto grado de irracionalidad, porque vos ves que dicen, mi vida es Peñarol, mi vida es Nacional, da una tristeza tan grande escuchar eso. La vida de ellos y la de otros. Y la de otros. Digo, pero que lo único que entienden es cuando hay daño deportivo, si no, no entienden, porque no hay manera de que entiendan. O van en cana, ¿eh? Además. O van en cana en serio, ¿eh? Además. Digo, porque la ley... Viene bien recordar, aunque sea una obviedad, pero lo que decía el presidente de la OV, Sebastián Bauzán, en la entrevista que le hicimos hace un par de días aquí, ayer, de mañana, aquí, el fútbol es un deporte, no se nos va la vida, ni es una guerra. Es de perogrullo, es una obviedad, pero no queda claro en algunos momentos en que la hinchada se pone un poquito fuera de control.